Esta semana me encuentro resfriado, desde ya les pido disculpas por cómo se escucha la voz en este video. Carrocería del Subaru Impreza WRX STI en un 24 del 2005, marca Fujimi. Haciendo dry fit y limpiando las piezas para ensamblar la carrocería. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso poder quitar las rebabas que están por la parte de adentro. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso. Si vamos a colocar este pequeño alerón, es necesario abrir dos agujeros en la carrocería. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso. El alerón viene en una sola pieza, lo que hace un poco más laborioso. barata que puedas encontrar, pinté todo el alerón por la parte de adentro, esto para poder ver si aún quedaba alguna rebaba o marcas de lija. Esto no interfiere en la fase de pintura, ya que al lavar todo el modelo, este tipo de pintura se desprende muy fácilmente. Con una lima 600 repasamos todo el modelo. El color gris es base automotriz, con unas tres manos que pasemos es suficiente para cubrir todo el modelo. Una vez la base esté seca, es necesario repasar todo el modelo con una lija que puede ser 3000, esto para obtener una superficie lo suficientemente lisa y pulida para colocar la pintura. La pintura se aplica en manos lo más delgadas posibles. La pintura automotriz cubre muy bien, con tres capas fue suficiente para cubrir todo el modelo. Después de 24 horas, repasamos nuevamente el modelo con una lija 3000 y de ahí aplicamos el clear. En este caso utilice dos capas muy delgadas y tres capas un poco más gruesas. Antes de empezar a pulir, dejé curar el clear mínimo una semana. Con una lija 3000 emparejamos toda la superficie del clear antes de empezar a pulir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí debemos de tener cuidado de no usar tanta presión, ni ser muy bruscos al momento de hacer este trabajo. Si previamente todo el trabajo de preparación fue hecho de manera correcta, no debemos tener problemas. Sin embargo, al momento de utilizar la lija en esta fase, es importante tener cuidado con piezas que tengan ángulos o que tengan alguna parte que sobresalga, porque en un descuido podemos fácilmente dañar el trabajo de pintura y nos tocará nuevamente empezar todo, o en el mejor de los casos hacer reparaciones. importante, para que el compón no arranque la pintura, utilizamos la herramienta en una velocidad media, no más de 5000 revoluciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este proceso lo vas a repetir las veces que consideres necesario hasta que obtengas el resultado que deseas. Para mi caso, solamente hice esto tres veces. Así seguimos hasta completar todo el modelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gusta mi trabajo te invito a que te unas a mi canal. Comparte los videos y dame tus comentarios. Y no olvides darme tu like. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!